Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, ahora sí les traigo el vídeo de la cacería de enchantment que tiene la temática de vikingos como ya vimos en el vídeo pasado donde les mostré el tour por el evento. Estos regalos son totalmente gratis y la verdad están muy lindos así que no se los pierdan, yo les voy a dejar un vídeo mostrándoles los lugares donde se encuentran los regalos, en la descripción del vídeo les dejaré los links a las tiendas y también el link de la página principal del evento por si quieren visitarlo y ver las pistas de esta cacería y también les dejaré los nombres de los ítems que forman el outfit que llevo puesto y que los pueden encontrar en el evento, espero que les gusten estos regalos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.